Hoy estamos en esta producción ahora, el rico de Lázaros, el costo es 870 mil dólares por episodio. Tiene toda una connotación diferenciada, los castillos, los palacios no pueden ser el mismo, porque fue una otra época, todo diferente, entonces esa es la razón por el costo estar mucho más alto. Pero necesitamos mantener un patrón de calidad a este nivel para que sigamos teniendo el suceso que estamos teniendo. El público brasileño y el público latino sigue hambriento de producciones del mismo nivel, contando de una forma dramática y emocionante las historias que la Biblia relata. Tenemos algunos acuerdos extremamente importantes, inclusive algunos acuerdos para las próximas cuatro producciones, son acuerdos de largo plazo. El canal que está comprando este producto tendrá los derechos garantizados por las próximas cuatro novelas. ¡Gracias! ¡Gracias!